Sin contar los commodities mineroenergéticos, ¿qué oportunidades son las que mejor tiene el país con Corea de materia de intercambio comercial? Bueno, yo considero, como piensa el país, en el sector agropecuario, en lo agrícola, en carnes, en el cárnico, en ese tipo de digamos de sectores, hay un espacio interesante porque Corea, dado su muy pequeño espacio territorial, no tiene capacidad para producir toda la comida que consume. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que Corea tiene eso, es lo que negocia o lo que vende en cualquier otro hotel ese con el mundo, con Estados Unidos, con Nueva Zelanda, Australia, con Europa, también es esa capacidad de comprar productos agrícolas. Entonces, Colombia debe hacer un esfuerzo en términos de estándares de calidad, para poder entrar al mercado coreano. Pero yo creo que hay un espacio importante en hacer alianzas, por ejemplo, alianzas entre pymes que todavía no existen, hacen joint ventures, posibilidades de atender desde aquí, en unión con empresas coreanas, en asociación con empresas coreanas, atender los mercados regionales. Yo creo que en eso, en inversión extranjera, en inversión, pero no solo las grandes inversiones, sino inclusive un proyecto que estábamos moviendo desde la cámara, que era inversión de pymes coreanas en Colombia, creo que hay un espacio grande que se pueda proporcionar.